Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando. ¡Te ordeno que salgas! Y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. ¡Es él quien te ordena! No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. Y ustedes también son responsables. ¡No miren para otro lado! ¡Te expulso! ¡Más tarde! Transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.